Gracias, presidente, comisario. La violenta represión que aplica el Gobierno de Nicaragua a sus críticos, la expulsión de testigos incómodos, es una estrategia planificada para destruir la oposición. Los actuales gobernantes aplican hoy a sus conciudadanos los métodos de Somoza, los que ellos combatieron. Lo han comprobado, como lo han contado hoy, miembros de la misión parlamentaria que visitó el país en enero. Es hora de actuar. Pongamos a los opositores de ayer ante el espejo de su degradación. Una salida duradera a esta crisis requiere la liberación de los presos políticos y el fin de la represión, el acoso, espionaje y la persecución. Hay que restaurar las libertades fundamentales, condiciones indispensables para empezar a dialogar. También, como se detalla en la resolución común, el Servicio Exterior de la Unión y los Estados miembros deben poner en marcha un procedimiento gradual de sanciones que, sin afectar a la población, señalen y penalicen a los miembros del Gobierno implicados en vulneraciones de derechos fundamentales. Es hora, además, de invocar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión y América Central para poder suspender a Nicaragua. Gracias. 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 Gracias.